Música ¿Pensaban que José José había sido olvidado? Pues no amigos, José José ha vuelto Ha vuelto Desde el infierno Así es, el príncipe de la canción regresa a los estudios Como el príncipe del cuarto ciclo del averno Con su nuevo disco de Death Metal Luego de fallar en su primer acercamiento con los jóvenes Intentando cantar con reggaetón Él viene renovado Y con todo, va a acercarse a los nerviosos metaleros gañanos La voz de los expertos, de su manager Y demás artistas del medio del heavy metal Pues hasta que se me chingó la voz Yo pensé que mi carrera se había perdido para siempre Y que nunca volvería a pisar los escenarios Pero gracias a que mi nuevo manager Me motivó a cambiar de estilo musical Ahora veo mi voz toda culera Con un don para el metal extremo Conocí a José José En uno de mis viajes a México con mi esposa Y lo vi allí en la calle Haciendo a mi mundo Pidiendo dinero para poder comprarse un fort loco Un corsario Y entonces dije ¡Güey! ¡Tú eres un chingón! ¡Tú eres famoso! ¿Qué haces aquí? ¡No, no, no, no! ¡Vente para acá! Entonces lo empecé a checar un poquito Y vi que tenía Una voz épica para el Death Metal Y entonces fue así como que le empecé a metir Y yo siempre confío en él Y bendito tu Dios porque ha sido un éxito comercial Bueno, en realidad la primera pregunta que he tenido sobre Jacep Jacep singing Death Metal Es ¿Estás en serio? Esta es una idea estúpida que solo un niño de 21 años no podía imaginar Y para un canal de YouTube Que es la peor cosa que yo he visto Pero cuando tuve la oportunidad de escucharlo En mi vida SINGING DEATH MEDAL Y yo me amé Jacep Jacep has SOMETHING Que DEAD DECIDED Here Comes a Cricket O Que ANY OTHER DEAD MEDAL BAND NEVER HAD Y eso es RUALITY He once said He used to be a storm A tornado And a volcano Y you know what With this disc He showed us That he's still a fucking MEDAL Active Volcano man Oh man, I really love this disc You should buy it Buy it, motherfuckers OHHHHH PLEASE BODY STRONG That he was a fucking job man I don't even want to sell your real life PLEASE I don't want to go back to sleep with the gases I don't want to do it 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 You care for me You fucking bastards I don't want to do it 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 Por favor, comprenlo ya por Innova Marcando el número 27666 Y búsquelo como Metálogo C por 2 El disco incluye canciones como Soy un payaso Como eso Desesperado Por comerme tu clítoris El triste Que quiere suicidarse Preso Por violar tu cadáver Voy a llenarte toda De mi semen con sangre Volcán Del apocalipsis infernal Y muchos otros temas más Llame en los próximos 15 segundos Y llévese gratis Una playera del príncipe Una foto de él Que manda una iglesia Autografiada con su propia sangre Una de sus cuerdas vocales disecadas Y un DVD de su eterna serie Por si es jodido Y no puede pagar el Netflix Para verla Ardenmelo ya por ver O si es que no quieren Que les mande a mi casarita La que ella es bien experta En eso de esconder Cadáveres Casi todos Sabemos querer Pero pocos Sabemos amar Que amar y querer No es igual Amar es su fin Que eres gozar